Alrededor de las 9 de la mañana, padres de familia y maestro de la escuela primaria Vicente Guerrero protestaron en ambos costados de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura del panteón municipal de Papanoa para exigir el pago de 7 meses de salario a una maestra y también que se le renueve su contrato para evitar perjudicar a los niños en sus clases. La protesta fue encabezada por el director de la escuela, Miguel Ángel Rueda Dorantes, respaldados por los padres de familias quienes dialogaron con Marcos Luna Reséndiz, delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, con quien llegaron a un acuerdo de que a más tardar de 15 días, se les tendrá respuesta del contrato de la profesora Yareny Bustamante Espino. Dicho sea de paso, son más de 30 niños los que esta docente tiene a su responsabilidad. En ese sentido, el maestro Marcos Luna Reséndiz, en entrevista exclusiva a este medio informativo, comentó que pondrá todo lo que esté a su alcance para resolver esta problemática. Además, señaló que lamenta el que otras autoridades educativas no hayan resuelto esta situación, por lo que pidió el voto de confianza para él como gestor pueda intervenir en esta zona costera con tantas carencias. Hay una situación con la maestra de la primaria, Vicente Guerrero, tenía ahora sí que contratos ella anteriores, no sabemos por qué situación en la administración pasada se le renovó, vaya, o no se le basificó. Entonces nosotros en el sentir que venimos, vaya, es de escucharlos, ellos comentan que quieren que se le haga justicia a la maestra. Nosotros, como yo les comenté, somos la parte gestora, vamos a llevar el caso y vamos a tratar de gestionar, es la palabra correcta, y ver de qué manera, vaya, se le puede apoyar a la maestra y salir, ahora sí que de esta situación, vaya, en cuestión de qué, de beneficio de los niños y niñas. Podemos gestionar, ahora sí que se le regulariza a la maestra, y en cuestión de qué, de darle seguridad también, certeza a su situación laboral, porque comprendemos, ellos dicen, ¿sabe qué? Nosotros internamente aquí la estamos manejando con la economía, vaya, de la escuela, vaya, de ellos, como padres de familia. Entonces nosotros sobre ese sentir, pues vamos a ser gestores, vaya, porque es un clamor de la comunidad escolar, vamos a decirlo así, que lo están percatando en este momento. Yo voy a plasmar esto con la autoridad del nivel y ver de qué manera se puede gestionar y apoyarle a la maestra. Bajo las gestiones que haga tu servidor y las atenciones que tenga el nivel de educación primaria estatal, nosotros en, no sé, un par de semanas, venir con buenas noticias. El diálogo basado en la verdad es lo más importante. Tú no vas a venir a mentirles, a ofrecerles algo que no se pueda, vaya, pero sí vas a venir a comentarles, a dialogar con ellos en la manera en que nos podemos dirigir, en que nos podemos, ahora sí que organizar e ir de la mano, vaya, para que nosotros como gestores podamos conducirnos y darle solución. Finalmente, el director de la escuela primaria, Miguel Ángel Rueda Dorantes, espera el cumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa de diálogo en esta mañana y reiteró a las autoridades educativas el apoyo de un maestro más debido al alto número de alumnos en los grupos que tienen que fusionar. La situación aquí que vivimos fue la falta de dos maestros y principalmente de una maestra que estuvo trabajando y sin cobrar, pero las administraciones pasadas no cumplieron como debieron, pero aquí el delegado ya se comprometió a seguir su caso y a la brevedad posible, pues se le va a hacer justicia en pocas palabras. Entonces, esperemos ese lapso que dio de 15 días para que se le resuelva la maestra y pues a la mejor disposición de darle el tiempo o el beneficio de la duda al delegado para que él pueda resolver el caso y los padres también están en la misma sintonía y los maestros. Esperemos que dentro de ese lapso podamos tener buenas noticias y se pueda resolver esta situación. Y aclaro, nunca cerramos la carretera, nos colocamos a la orilla como una manera de manifestarnos en un primer momento para que vean que somos personas pacíficas, que solo queremos que se nos haga justicia. También la situación que está es que no es una cosa que sucedió de un momento a otro, como lo mencionas, son varios meses y luego la situación es que ella tocó puertas, incluso está con el sindicato, mis autoridades, donde yo también entrego documentación y todo lo que tiene que ver con las necesidades de la escuela, estuvieron siguiendo al pie de la letra, tienen conocimiento pleno de lo que estuvo sucediendo. A las administraciones pasadas yo no sé qué dejaron, qué le dejaron a las nuevas, pues las nuevas se justifican que no tienen nada de conocimiento en algunas situaciones, pero pues no es culpa de nosotros, el problema lo tenemos nosotros y se les informó, pero bueno, también se les da el beneficio de la duda para que veamos si de verdad tienen la intención de cumplirse, se les está dando el espacio y pues la población y más la población de mi escuela, lo que tiene que ver con los maestros y los padres de familia, pues estamos en la mejor disposición de esperar, pero también no podemos esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita la maestra pues tiene 15 días y ella va a seguir estando sin cobrar, tiene la disposición de seguir atendiendo a los niños porque el servicio que se da no es a los padres, es a los niños, somos directamente afectados en estas situaciones. Yo creo que los impuestos deben de estarse generando para el beneficio de las poblaciones y no solamente para el beneficio de las oficinas, el beneficio de los pagos allá arriba, cuestiones que tienen que ver con situaciones que a nosotros no nos benefician nada. Esperemos que esta situación cambie y que la nueva administración pues tenga esa disposición para ayudarnos. Por último, ¿cuántos niños son afectados por esta situación? La maestra está atendiendo un grupo de 36 niños y el otro grado que también le hice saber al delegado que hace parte del otro maestro, son 38 niños, son dos grupos de 19, que también, o sea, no es un maestro, son dos, pero ella está aquí sin cobrar, ese es el detalle y el otro no ha llegado, o sea, un maestro se jubiló y no me devolvieron el recurso y había otro que me hicieron que fusionara los grupos, lo fusioné, pero no puedo estar fusionando grupos y que queden en grandes cantidades porque también la situación de la pandemia, usted sabe, no lo amerita. Informo para Canal 6 Tech Pan, Samuel Real Harrison. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.